Me voy a charlar con Oriana Junco, ¿cómo estás Oriana? Desde las 10 de la mañana en esta misma posición Escuchá a Libón Kennedy Soy un tibito, mirá, y unias tengo Y unias tengo Estamos todas iguales Bueno, 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 bueno La boca, la boca, la boca, por favor Todo bien, todo bien, bueno, vos sabés que yo soy picante Pero bueno, la gente sabe Oriana, ¿cómo fue que te robó a esta señora? Yo te voy a decir una cosa, Ángel Da risa, porque el personaje da risa Es como una cosa humorística Pero eso que da risa es muy peligroso Ella se te hace la íntima amiga Se mete adentro de tu casa Estudia tus movimientos Y después te manda a robar La contacté en el 2000 Y la hice venir a mi casa Y me robó mucha plata porque ella venía Ella, mirá, ¿cómo fue la historia? O sea, hace 20 años fue esto Yo llamé a la 17 Ella vio de dónde saqué la plata En un momento porque se te hace la íntima Yo fui al vestido, vio de dónde saqué la plata Y después, oh casualidad A la noche me cayeron dos tipos enmascarados Y me saltaron el libertador y Montevideo O sea, con sus poderes de evidencia Te va envolviendo y vas confiando Es que tuvo el mismo modus operandi con 4 o 5 personas de alrededor mío Y la que vendía sustancias era ella con el marido Eso es lo que se convirtió Estoy saliendo acá Tampoco soy la madre Teresa de Calcuta de nada Pero yo estoy saliendo acá para que sepan Que de verdad uno se ríe porque es chistosa Todo lo que vos quieras Pero son peligrosos Y trabajan en yunta Y la hice venir a mi casa Y ella estaba en pareja con el turco Que es este... Es Sergio, no sé Como el Sergio, el turco ¿Qué hace con el dedo, señora? ¿El dedo? ¿Qué hace? Me dio vuelta la cámara ¿Qué hizo? Estoy desconectado ¡No!